Música Que pasapardos, hoy pero bienvenidos a un nuevo vídeo de PokeMMO Vamos a por el tercer vídeo, ya estamos en Ciudad Plateada Y vamos a ver si somos capaces de llegar al primer gimnasio No me acuerdo muy bien lo que pasaba en este punto de la historia Pero creo recordar que teníamos que hacer algo en esta zona Como que aquí estaba el museo y robaban los Pokémon O nos ha robado los fósiles Creo, vamos, el Team Rocket, que era la primera vez que lo veíamos Y voy a ver si soy capaz de descubrir que pasaba en ahí Que golpe de suerte Nunca pensé que conseguiría ver huesos de dragón Vale, aquí no nos da nada Entiendo que aún no han robado, vale Entonces vamos a volver otra vez Ya que en la entrada derecha podemos pasar No, porque no tenemos corte Ok, vamos a probar hacia la derecha A ver si vemos a alguien que haya por aquí en la derecha Otra cosa, he decidido ir a saco un poco con Charmander Vale, me veo olvidado de subir al final a Caterpie y a Ratata ¿Entrenas Pokémon? Brock está buscando nuevos apesarios Sígueme Anda, mira, vamos a encontrar a Brock Vale, o sea, tenemos que haber ido para aquí para arriba Ah, no, para abajo Menuda vuelta más tonta me estás dando, macho Vale, si eres valiente, peleas con Brock Ok, o sea, me está diciendo que vaya a pelear con Brock Sí o sí Pues venga, vamos allá Nuestro primer gimnasio Vamos con un Charmander nivel 12 No sé yo si va a ser suficiente Pero venga, vamos allá Vale, primer entrenador Alto ahí, en Klenke En Klenke seas tú Todavía estás a años luz de retar a Brock Pues venga, vamos allá Si somos capaces de derrotar a este tío Vale, seguramente nos ponga un Geoduru Campista regélito Se envía a Geoduru Nivel 10 Vale, nosotros somos nivel 12 Yo creo que con unos ascuas Aunque tenemos que tener suerte para quemarle Porque en principio no es muy eficaz No debíamos hacerle mucho daño Pero bueno, yo creo que por fuerza bruta deberíamos derrotarle, ¿no? No es muy eficaz Venga, sí Placaje Lucha Ascuas Hostia, agarraría a Geoduru Y me mete a Sandriu Que bien me vendría ahora un Pokémon de agua Lo que pasa es que no quiero utilizar a Squirtle, tío Porque sería hacer trampas O sea, me meto encima uno nivel 25 aquí Y no sería justo Vale, utilizo arañazo Vale, bien Me voy a llevar experiencia y seguramente Con un poquito de suerte Tenga el Charmander a nivel 13 Vale, Sandriu te he debilitado 219 de experiencia Madre mía Uy, uy, casi, casi, casi Mira, tenemos allá a Geodu Apuntito de caramelo Se va a llevar unos ascuas Y así somos capaces No es muy eficaz Pero lo que no quiero es que me maten a A Charmander Lo tengo ya ahí tocado Tocado Vamos a cambiar el Pokémon Vamos a meterle a Torchic aquí Ahí está Vamos, Torchic Aún no tengo ningún ataque de tipo lucha con Torchic Pero bueno, yo creo que seríamos Suficientemente capaces de derrotarle Con picotazo, ¿no? Con unos ascuas Eso sí, aún no hemos sido capaces de quemar A ninguno de los Pokémon contrincantes Vale No, mochila, no Me he confundido Venga, ascuas Y en teoría debería haber morido este Geodu, ¿no? No es muy eficaz En plan, estamos derrotándolo por fuerza bruta No por estrategia ideal Que sea lo justo Mira, Charmander Garra metal Pero no puede aprender más de 4 guñitos Obviamente quiero sustituir un ataque Sí Garra metal Pues sí, mira, poco con ello Ha olido gruñido Y ha prendido Garra metal 105 puntos de experiencia Arrotaste a esa campista Angelito Vale, vaya Años luz no suponen tiempo Mide distancia 220 dólares que ganamos Y vamos a curarnos como unos campeones Porque no es plan de morir e intento Eso sí Menuda vuelta más tonta que tenemos que dar Para llegar al centro Pokémon Eso sí Comenté No sé si existirá Tampoco lo he mirado En exceso Pero no sé si existirá La manera de correr en este juego Si lo sabéis Por favor dejadlo en la caja de comentarios Que me vendría muy bien saber Cuál es el botón para correr Venga, vamos a curar Hola Dame caso Ahora sí Venga, es el centro Pokémon Nos vamos curando Sería un puntazo que en este episodio Podríamos derrotar a Brock Y eso que no las tengo todas conmigo De primeras Pero vamos Vamos a ver si somos capaces De derrotar a nuestro primer líder Del gimnasio De hecho tengo Un amigo que ha empezado a jugar A este juego Y el tío Con dos Con dos Cojones Bien grandotes Solamente con Charmander Se han pasado Los tres primeros gimnasios Que sí, que es posible Que sí, que es posible, ¿vale? Pero me gustaría hacer algo diferente ¿Sabes? No solamente en plan la ley del más fuerte Y contundente Vale, otra cosa Quiero ver una A ver El ataque de garra metal Creo que es de tipo Metal A cero Y es ataque físico Lo mismo podía Podía ser interesante Para ir contra Brock Vamos a arriesgarnos Fijo que Brock Tiene un nivel 12 Y otro nivel 14 Pero vamos a ir a por él De todas maneras Soy Brock Líder del gimnasio De plateada Creo que la gran resistencia Roca Es la determinación Por eso todos los mismos Pokémon son de tipo Roca Todavía hay que desafiarme Pues sí Sé que te mueve el orgullo De los entrenadores Pokémon Muy bien Enséame lo que vales Combate definitivo Venga Vamos allá A ver ¿Qué me envías? Primero supongo que me enviarás A Jiodu, ¿no? Sí Ahí está su Jiodu Y el otro es el Onix Fijo Fijísimo Nivel 12 contra nivel 13 Vamos a probar la Garra Metal A ver qué tal va Me retiras a Jiodu Y me sacas a Onix ¿Verdad? Ahí está ¿Se irá bien? Es muy eficaz ¡Toma ya! Pues ya está Vamos a estar con Garra Metal Todo el rato ¡Tumba rocas! Uf Menos mal que ha fallado Porque se me podía hacer Mucha pupa Venga, ya está Un golpe crítico encima Es muy eficaz Madre mía Con dos Un golpe crítico más Y me cargo a Onix, ¿eh? Tumba rocas Mierda, me ha tocado Es muy eficaz No me lo mates No me lo mates Uf Y encima la velocidad de Charmander Ha bajado Dios, me lo ha dejado Muy, muy tocado Venga Es muy eficaz Muere No muere Me cago la leche Venga Vas a estar todo el rato Con Tumba rocas, tío Y encima me lo matas Venga, ya Epifil Venga Vamos a sacar a Torchic Wow, estoy súper vendido Cuando me maten a Torchic Estoy vendidísimo He ido aquí Muy, muy a lo mío Pero Estaría vendidísimo Venga, ascuas Eso sí Qué putada Que me lo haya matado Más que nada Porque Joder Hubiera sido lo suyo O sea que Charmander ahí Hubiera subido Por lo menos dos niveles O nivel y medio Con este combate Ahí está Onix debilitado Perfecto Con Torchic Me sube a nivel 16 Ha subido a nivel 16 Diderbrock Envía a Jiodu Uh Va a estar nivelado Me saco cuatro niveles Pero yo tengo la mitad de la vida Y él la tiene la vida entera Y luego, claro Ratatá Y el Caterpie Pues da No vale para nada Así que esto va a ser Vamos Eh Fuerza bruta Fuerza absolutamente bruta No es muy eficaz Pero bueno Ya vamos a quitar la mitad La vida Torchic va a estar ahí Va a estar ahí No sé yo Si vamos a derrotarle Por la mínima Todo depende Si sobrevive Uh Toma Derrotado Guau Pedazo de Torchic Pedazo de Torchic Madre mía Bien Hemos conseguido Nuestra medalla roca Por fin Y ganamos 1.520 dólares Mira Torchic está evolucionando Vamos a dejarle Que evolucione ¿No? Venga Torchic Torchic Evoluciona en Mira Esta parte no la han traducido En castellano ¿Verdad? Ahora que me fijo Ah Combiscan Vale Y ha aprendido doble patada No podemos aprender Más de 4 movimientos Vamos a estudiar doble patada Vale Vamos a sustituirlo Por gruñido Si Ahí está Hemos aprendido Doble patada Perfecto Prodido obtuvo La MT39 En manos de Brock La MT incluye el ataque Que puede ser Enseñado a los Pokémon De tipo roca ¿No? Imagino que será Pero solo puedes usarla Una vez Así que elige con cuidado Que Pokémon se va a enseñar Se imagina que sea tumba roca ¿No? Efectivamente Contiene tumba roca Y podrás lanzar rocas al rival Y bajar su velocidad Pues venga Ya está Nuestra primera medalla Conseguida Por fin El tercer episodio Lleva siendo hora La verdad Vale Vamos a ir corriendo A curarnos Que ya va siendo hora Y en teoría Tenemos que presenciar Digamos El Tienroqued Hacer acto de aparición Que creo que A estas alturas Y siendo el primer Pokémon No es Spoiler Al menos para muchos Y más si estás viendo esta serie Venga Vamos allá Centro Pokémon Nos curamos Padatín Padatán Lo típico de siempre Venga Lo más rápido Ahí está Vale Primera medalla Primer objetivo Bien es cierto Que lo más seguro Hoy estoy grabando esto Lunes por la noche Este vídeo sale mañana Martes Bien es cierto Que no hemos conseguido El reto que os propuse En el segundo vídeo De conseguir Esos 6 likes Al momento de ahora Cuando estaba grabando Creo que llevamos 3 likes Llevamos la mitad Pero que cojones Me apetecía grabar esto Pokémon Y quiero dar una oportunidad Porque creo que es una serie Con mucho potencial Sabes Y quieras o no También está bien El hecho de coger Y tener algo diferente Que no sea Mario Maker Zelda Y demás Y además Quien ha dices He crecido con Pokémon Me ha encantado Pokémon Desde siempre Y quiero tenerlo en mi canal Así que por favor Apoyar esta serie No voy a seguir likes Pero nunca están de más Muchas gracias por ello Y vamos a continuar Para la derecha Imagino Ahora supongo Que aquí nos encontraremos Mira el científico este Y seguramente por aquí Ande el Team Rocket ¿No? Efectivamente Me nos habla Hola Brody Menos mal que te pillo Soy ayudante del Profesor Oak Me ha pedido que te dirá Alguna cosa Aquí tienes Recibidas deportivas De hermano del aviante Ah En teoría vale Se ha puesto las deportivas Para correr pulsa B Pero solo para cuando haya sitio Vale O sea entiendo yo Que si pulso B en el teclado Espérate Hasta luego Iré más rápido Vienen con una notita A ver Que dice Brody cielo Aquí tienes un par de deportivas Adorable y valiente Piensa que siempre voy a estar aquí Para apoyarte Ánimo Mamá Bueno Tras el corte me veis aquí Directamente Que he estado luchando un poquito Y es que Digamos A veces falla un poquito El programa de grabación Pero bueno Me he dado cuenta a tiempo No sé si se ha llegado a ver Pero vamos He conseguido ya unas deportivas Que me ha dado Aunque aún no sé correr Así que por favor Si sabéis cómo correr Decírmelo Ahora mismo me vuelo un poquito Al centro Pokémon Porque tengo envenenado A Torchic Bueno a Torchic No a su evolución Y Charmander lo tengo Bajo mínimos Y es porque me he enfrentado A dos entrenadores Aquí adelante Y quieras o no Pues me han dejado un poquito Tocado Vale Pero bueno Ya tengo a Charmander A nivel 15 Ya tengo a Torchic A nivel 16 Creo recordar Así que no No está nada mal Vale Soy consciente Que ya nos hemos pasado Un gimnasio Y demás Y vamos a intentar Limpiar un poquito De la zona de la derecha A ver si podemos Levear un poquito Antes de Encontrarnos Con el tope Si no recuerdo mal De que no podíamos Seguir avanzando Vale Como veis No estoy comprando Ningún tipo de objeto Quiero hacerme Como un reto personal De no comprarme objetos O sea Si capturo Pokémon Que sean colas Pokémon Que me salen en el mundo A modo de challenge Particular Vale No está basado En nada en concreto Pero sí creo que Puede ser divertido Vale Obviamente me enfrenta Contra esta chica Este cazabichos Y este de aquí Vale Entonces Ahora me quedan aún Este, este, este Este Entrenador Así que vamos Wow No es que no Cuantos Venga Entranos Pokémon Pues luchemos Vale Un cazabichos Vale Cazabichos Chano Paco Cornelio Gregorio Toma ya con los nombres En serio O sea No podían llamarlo Miguel Javier Yo que sé Pero Cornelio O sea O otro nombre O sea No Es que antes No había sido un Cornelio ¿Sabes? Y era un Gregorio Que, que, que Yo que sé Que Son nombres A menos aquí en España Son nombres Un poco O sea Como Anticuados Llamémoslo así ¿Vale? Que se ponían hace muchos años Y ahora no tanto Venga Ascuas Está Es como Como los nombres compuestos Aquí Yo personalmente Tengo un nombre compuesto Y lo odio Mucho Venga Ya está Derrotado Mira Nos envía un Kakuna Perfecto Y seguramente El otro sea Un Un Metapod ¿No? Tiene toda la pinta Bueno Esto nos está sirviendo Como farmeo increíble Para Charmander Porque ahora Kakuna nos va a dar Un montón de experiencia Ahí está 136 Y seguramente Con el Metapod Podamos rozar Nivel 16 Si no llegamos Al nivel 16 Además que Con un ataque De Ascuas Lo deberíamos Debilitarlo Al igual que hemos Hecho con Kakuna Efectivamente Nos da Ostra 138 Y hemos llegado Venga Perfecto 10 Nivel 16 Furia Dragón Pero no puedo Pender más de 4 movimientos ¿Quieres sustituir? Pues creo que Voy a sustituir El ataque a arena A no Pantalla humo Que tenemos aquí Por Furia Dragón Porque Furia Dragón Lo que hacía Era cadena de ondas De choque Que quitan cuenta de PS Y pantalla de luz Baja la precisión Me Creo que debería Pender Furia Dragón Ahí está Quintamos pantalla humo Y aprendemos Furia Dragón Perfecto Pues ya está Otra victoria más 108 Dólares Mira Charmander está evolucionando Perfecto Pues mira Vamos a tener Por fin Nostro Charmeleon Vale Otra cosa que hay que comentaros Quiero hacer como un challenge Particular No quiero comprarme Ningún objeto Ninguno En este Nada que sea en plan Curación Pokeball O algo por el estilo Quiero como reto personal Poder jugar este Este Pokemon Con los objetos Que encuentre Con los objetos Que encuentre Eso no quita Que luego por ejemplo Me pueda pillar Si encuentro la manera De una vestimenta O un gorro O algo así Pero como objetos Que me pueden ayudar En el juego Quiero evitar Sin utilizar Ningún tipo De MT O cosas por el estilo Así como reto personal ¿Qué os parece? ¿Apoyáis esta idea? Os dejarlo en la caja de comentarios Mira esa mirada tuya Fue de lo más misteriosa Pues venga Más allá Mística O algo así Puede ser Ah no Chica No sé cuántos Chica Susana Un nombre más particular Más común ¿Sabes? Un ratatá Pues nada Charmeleon Lo va a dar Vamos Vamos a hacer un furia dragón Me ha hecho un ataque rápido Bueno Se asegura el golpe Pero bueno Nada que no pueda hacer Contra nosotros De un golpe Se ha derrotado 121 Experiencia Perfecto Nido la nembra Y esto igual Un furia dragón Suficiente Eso sí Ahora nos viene muy bien Pero fases más avanzadas Del juego Furia dragón Es un poco mierda Porque como habéis dicho Habéis visto antes Solo quita 40 PS Que ahora es una cantidad Considerable Pero más adelante Es un Algo pobre Porque estamos hablando Ya como más adelante De niveles 50 Lo que sea Ya hemos superado de sobra Por ejemplo Los 150 200 PS Depende del Pokémon Y la evolución Y puede Puede Puedese quedarse Algo corto Venga Cazabichos Nos vendrá Con más Caterpie Más Metapod Y más Historia Mira Cazabichos Cambio Este es un nombre Particular Y común Venga Charminion Unos Ascuas Y aunque sea Mucho que sea Nivel 11 Vamos a tener Caterpie A la parrilla Total Ahí está Y además somos Más rápidos que él Perfecto Ahí está 124 puntos De experiencia Y ahora me envías Más experiencia Para la Saka Encima nivel 11 Con un poquito de suerte Incluso podemos llegar A nivel 17 A ver si somos capaces Debilitado 169 Nos vamos a quedar cortitos Ahí está Nos hemos quedado cortitos Pero bueno Nos llevamos más pasta 132 dólares A ver si somos capaces Cuando acabamos el juego A ver cuánta pasta Somos capaces De recaudar ¿Vale? Hola ¿Quieres luchar conmigo? Gracias Oye ¿Por qué me has tocado? Pues porque voy a luchar contigo Era obvio ¿no? Venga Vamos allá Chica Chica María Roberta Hombre un Jigglypuff Pues lo siento Vamos a tener Jigglypuff A la barbacoa Destructor Vale Si tuviera Torchic Lo mismo Podría afectarle más Destructor Porque creo que Destructor Era un ataque Normal o sí No Creo que normal Creo que normal Pero el Jigglypuff Puede hacer mucho daño Por ejemplo De tipo lucha Por el tema sueño Y creo que puede llegar A prender confusión Charmio subió a nivel 17 Retratamos a la chica Roberta Eso es todo Proyecto Ganó 224 Vale Y creo que ya hemos Limpiado esta zona Por completo Vale Yo creo que ya hemos Limpiado por completo Bueno Creo que podemos dejarlo aquí Aún tenemos mucha aventura Por delante Y lo que voy a hacer Fuera de cámara Va a ser entrenar Un poquito más A Charmio A ver si lo puedo dejar Rondando a nivel 18 Yo creo que así Con los Uno o dos Entradores Que aún me queden Por esta zona Y en el próximo episodio Ya volveremos a Ciudad Plateada Intentaremos ver Que pasa en el museo Conseguir la MTB de corte Siguientes medallas De gimnasio Y demás Que tenemos muchísima aventura Aún por delante Y recordar que esta es Solamente la primera De las dos regiones Que podemos disfrutar En este juego Y ya sabéis Un me gusta Se agradecería muchísimo Ya sabéis Que todos esos likes Ayudan Y apoyan mucho Ya no solamente Para el posicionamiento Del canal Sino para ver Que hago bien Este trabajo Y que os gusta Cualquier sugerencia Al comentario Dejarlo en la caja De comentarios Obviamente que para eso está Difunde este vídeo Para que cada vez Seamos más petardos Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego